Este es un corte informativo de tu noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tambulipas. Hoy es jueves 6 de septiembre, mi nombre es Nadia Ávila y los saludo con mucho gusto para manteneros en sintonía con la información más precisa y oportuna. Antes de pasar con la información, les quiero hacer saber que nos interesa conocer sus comentarios y sugerencias, mismas que estamos esperando a través de las diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentran como Líder TV, en Twitter somos arroba líder guión bajo TV. O bien, nos pueden llamar al 867-711-2222. Egidio Torrecantú y su esposa María del Pilar González de Torre presentaron la edición 2012 del Festival Internacional Tambulipas que se celebrará del 27 de septiembre al 7 de octubre bajo el lema La Cultura nos une. La cultura como esparcimiento y fuente de bienestar, como referente del desarrollo integral de las personas y de las comunidades. La cultura nos une. La cultura chilena estará presente durante todo el festival en nuestra tierra. Su participación en la mayor celebración de las artes de nuestro estado nos llena de gran satisfacción. Que es motivo e inspiración para que la danza, la música, la literatura, el teatro y la plástica provoquen el fértil diálogo entre culturas y así demostrar que más allá de nuestras diferencias, todos, todos compartimos el privilegio de formar parte de la humanidad. Agradeció al gobernador Egidio Torrecantú por compartir la convicción de que la mejor ingeniería para construir y reconstruir el tejido humano es la cultura. Mando cámaras y micrófonos a la vecina ciudad con nuestra corresponsal Etel González, quien tiene información de la Ventanilla de Salud en el Consulado Mexicano en Laredo, Texas. Adelante Etel, buen día. Nadia, te saluda desde el Consulado General de México en Laredo, Texas, donde hablamos con Ivonne Aguirre, encargada de la Ventanilla de Salud, quien nos habló de la situación del virus del Nilo aquí en Laredo. Sí, hubo dos perros que ya fallecieron y pues gracias a que se ha tenido precaución, ¿verdad? Hasta ahorita no ha sucedido en ninguna persona que esté contaminada. El Departamento de Salud está trabajando mucho en la precaución y en la prevención de qué hacer, ¿verdad? Con respecto a, es algo parecido al dengue, entonces está dando mucha difusión. También hablamos con Ivonne Aguirre sobre la Semana Binacional, semana que se llevará a cabo del primero al siete de octubre. Esto fue lo que nos dijo. Y así es, nos unimos, Nuevo Laredo y Laredo, para poder ayudar a la gente a que conozca algunos temas de salud y para que conozca, y bueno, se les da parte un servicio de tipo médico, como pruebas de glucosa, pruebas de colesterol, hipertensión, violencia doméstica. Sí, va a haber todo un, tiene, el Departamento de Salud junto con el Consulado y con Nuevo Laredo, va a haber diferentes conferencias, como por ejemplo, enfermedades de corazón, va a haber todo un proyecto. Esta es la información, Nadia reportó desde Laredo, Texas, para Lider TV, Etel González. Hombres y mujeres de todas las edades chatean, tuitean, mensajean o marcan números telefónicos desde sus móviles y al mismo tiempo creen ser capaces de conducir. Lo invito a que vean la siguiente información. Se les puede identificar con facilidad cuando se viaja en automóvil, no importa la zona de la ciudad, la hora del día, la densidad del tránsito, al voltear la mirada está en el auto contigo, derecha o izquierda, cientos, si no es que miles, que como una plaga urbana surcan las calles de una urbe que bien puede llamarse el club de los conductores celulares. Aunque eso de son capaces de conducir el automóvil es relativo. Una de cada 10 muertes ocurridas en accidentes viales, lo que en 2010 son alrededor de 16 mil infracciones por telefonear mientras se maneja, en 2011 casi alcanza el doble de casos. Como igual se duplica en ese lapso, el número de incidentes en los cuales la presencia de un aparato distractor es la causa principal. Espero estén teniendo una excelente tarde, por mi parte es todo, yo me despido y los espero en unas horas a través del siguiente corte informativo para mantenerlos al tanto de las noticias más precisas y oportunas solamente aquí, a través de Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces. ¡Gracias!